El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este Tertulión de hoy Abrimos el espacio para la opinión, para el debate, para la polémica Para las Cardonadas, en fin, abrimos el espacio más visto, más criticado, más admirado, más querido De la radio y la televisión local Cardona está ya diciendo si fue gol o no, pero no sé a qué se refiere Si al del rival del Gandía o al del derbi Paco Cardona, buenas tardes ¿Qué tal Santi? Buenas tardes ¿De qué hablas? Del gol del Madrid, del domingo No se han aclarado ni ingenieros, ni delineantes, ni arquitectos Parece increíble que a estas alturas no se puede decir Para mí, creo que el balón entra, que es gol, para mí ¿Crees? Por el gesto del portero, que así muchos analistas han coincidido conmigo Pero no hay ni una sola imagen, ni una sola que diga que el balón entró Por lo tanto Hay suposiciones Sí Hay imágenes creadas a través de... Solo hay una, una de todas Hay una sola que... Luego también hay, también hay fake news Hay montajes que se han hecho para decir... Sí, pero hay una imagen Hay una imagen del canal Plus Polonia Los polacos ¿Cómo Polonia? Sí, sí, los polacos Claro, Plus Polonia Que han sacado una imagen que se ve claramente que el balón no rebasa la línea En Polonia Ha habido, a ver Gente que se dedica a echar las líneas, ¿me entiendes? Sí Puede ser que haya entrado Pero no hay ninguna imagen que demuestre que haya entrado Por lo tanto No sé a qué viene tanto rollo el presidente diciendo que se repita al partido Estamos... Esto del fútbol estamos todos locos Estamos todos locos Juan Sigalat, hola Hola, muy buenas tardes Y Fernando Peiro, buenas tardes Buenas tardes, Santi ¿Cómo estás? Ya mejor He hecho polvo Recuperado ya Recuperado Cuatro días Cuatro días no Llevas dos meses con la misma pamplina No, hombre, no tanto Llevas dos meses Bueno, has estado este fin de semana en La Font Buah, ayer disfruté mucho en La Font El domingo ¿Te han tratado bien? El pasado domingo sí disfruté mucho Un ambientazo La gente muy amable allí La verdad que es genial La Font que se llevó los tres puntos Tres puntos de oro Porque le permite seguir luchando por estar arriba Ahí está, está a cuatro puntos creo Oye, golazo de Joel Rubio Un chico que hasta hace muy poco estaba en el Gandía Que se lesionó de la rodilla Que ha estado entrenando con el primer equipo Y que hace goles como este Vanessa Morey El gol de Joel Rubio De falta directa En el partido ante La Font Es el once Se perfila de diez Y le mete ahí un zurdazo tremendo Para ese golazo Cardona de este chico Que sale de la cantera del Gandía ¿Qué te parece? Me parece un golazo Un golazo como los que vimos el sábado En el Guillermo Laue Vaya golazo por todas las cuadras Y hay un gol que fue polémico En el partido del Gandía Por cierto, el de la cámara El que mueve el móvil Y el que graba Parece que le haya dado un ataquito Es un cámara de Canal Plus Es un aficionado Da gracias que hemos visto Un aficionado no Es que todo lo criticas Es él Pues Fernando ¿Qué va a hacer? Aún gracias que lo ha hecho Es que Santi Jolín Pero lo pillé Lo pillé Claro En vez de decir Che, lo has pillado Lo pillé Se mueve Pues le mueve Y en la parte del gol Aún mejor ¿Tú sabías que iba a haber gol En esa falta? Bueno va Déjalo Lo intuías ¿No? Intuición Intuición Es que Fernando Para eso vale mucho Bueno Escuchadme una cosa El gol que no subió al marcador En el estadio Guillermo Laue Bueno eso sí parecido A la polémica Del partido del Real Madrid No lo sé Pero lo que sí sé Es lo que hizo el árbitro Que fue primero darlo Luego anularlo Y luego Volverlo a anular ¿Me queréis decir Qué pasa en esta jugada? El árbitro hizo el ridículo ¿Me podéis decir qué pasa? Como casi todos los árbitros No A ver Yo no lo entendí Porque se va ¿A qué se va? ¿A qué se va a línea? ¿A qué? A decirle Pues si el línea Había levantado la bandera Y había anulado el gol Efectivamente Y luego cuando va allí Señala el centro del campo Los jugadores del Gandía Protestan Los de Lo celebran Los del rival El Torrellán Lo celebran Y a mitad camino Dicen No, no, no Que se saque Que se saque Desde la poste Si os fijáis Si os fijáis El línea no se mueve del sitio No, no Está claro ¿Os fijáis? El línea no se mueve del sitio Yo Me esperpento Una cosa rara Joan, puedes hablar ¿Eh? Puedes decir algo Puedes decirlo No, sí Estoy viendo que sí Que se equivocan Joan lleva dos días Que no articulan Más de tres palabras No, pero si se equivocan En primera división Teniendo VAR ¿Cómo no se van a equivocar aquí? Y tanto Y tanto Es que aquí, bueno Y tan y tan Yo no sé si es equivocación o no Yo lo que sé es que Es muy extraño Que en línea Levanta el banderín Y se quede quieto El árbitro pite gol Luego se va Ya lo anule Luego se vuelve a ir Y señala el centro Celebran unos Protestan los otros Cambia de opinión Ha cambiado de opinión Tres veces Correcto O sea Si el árbitro cuando Levanta en línea la bandera Indicando que es Que no es gol Él se va Levanta la mano indirecto A favor del Gandía Pues no hubiera pasado nada Es todo correcto Pero como hace Todo lo que hace Es un enredo ¿Me entiendes? Es un enredo total Pero bueno ¿Se equivocaría o no estaría claro? Tema de conversación En el postpartido Fueron las declaraciones de Cardona ¿Qué declaraciones? Yo después del partido no hablé Ni viste nada No, lo que viene de atrás Que viene la cosa Lo del famoso Lo del famoso Ahora te lo explicaré No hay nada que explicar Ya lo explicaste No, no, no Y ahora las personas Te están contestando Escucha la contestación No, pero no tienen nada Están muy equivocados Escucha la contestación Bueno No te quiero cortar No, no Pero que Pon lo que quieras Están muy equivocados Es que no es lo mismo Oír que escuchar No es lo mismo Y analizar y matizar las cosas ¿Vale? Pues escuchar Porque yo no dije Otra vez Y además Gente en el Fui De la que vine al baño De la que vine al baño De volver Cuatro personas Me pararon en el Guillermo Laue Y me dijeron Que tenía toda la razón Del mundo Y te atacaron a ti ¿Vale? A ti Paco A mí A mí A mí por qué A mí por qué Por no defenderme el día De Mella y de Bertó Pero que yo no te tengo Por qué defender Sí Porque yo no estaba Yo no estaba Pero yo no te tengo Era su opinión No, no era mi opinión Tú tenías No, no la opinión de ellos Tú tenías que haber dicho Señores, cuidado Paco Cardona No ha dicho que vaya A los entrenamientos Perdona Que yo dije Que tú dijiste Que te lo habían dicho Pues ninguna pregunta más Señoría Hombre, a mí que me estás contando Que tú tenías que haber recalcado eso No, porque Y encima Encendiste tú la llama Que le dijiste Empecemos por ahí Empecemos por ahí No, no encendí yo la llama Que ellos en el Pero tú Seguiste el rollo Ellos en el pre Le dijiste Empecemos por ahí Ellos en el pre Y luego le dijiste Entonces Cardona ha metido la pata Y el señor se metió la pata Yo no he metido ninguna pata Perdona Si a mí me dicen Santi Roca Estaba a las 4 de la mañana Tomándose dos cubatas En la fábrica Me han dicho Y tú me dices Mi Paco Yo a las 4 de la mañana No estaba en la fábrica Porque estaba en otro sitio Y tal y cual Pues ya está, solucionado No era así Punto Punto final Una cosa para cerrar esto ya La palabra me han dicho A mí no me gusta Me han dicho Es que me dicen Es que he oído Pero yo no puedo revelar Mis fuentes Me han contado Ir al entrenamiento Como ha hecho Santi Este señor que está aquí al lado Y yo vamos a los entrenamientos Y vemos las cosas Es que estoy harto De que me han dicho Pero ojo Pero perdona Es así Pero perdona Vale Estamos en la estadía Generalizando Que me dicen Es que mi vecina Me ha comentado Pero es que Es que eso es ser un corre ve y dile Paco Corre ve y dile Y yo lo siento Pero quiero que escuchen Las palabras De un señor Un señor Que es un señor Un señor Y encima Y además Cada día me lo demuestra Un señor Que pudiendo haberte masacrado Después de un 4-0 Podría haber dicho Cardona Ahí tienes el óptimo O no óptimo De mi trabajo Perdona 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 Y además de eso De venir De semanas En las que cuando pierde Que te ríes Fernando Si es así De que cuando pierde Empieza a decir Cuidado con el entrenador Cuidado con el puesto del entrenador Cuidado que no llega Cuidado tal Y aún así Palabras en mi boca Que no he dicho Yo solo dije eso Cuando llevábamos muchos partidos perdiendo Yo dije que lo que podía pasar No lo que me gust Ya te lo expliqué No lo que me gustaría Que hubiese pasado Bueno pues a pesar Y seríamos un señor Pero seríamos Es un señor Y sabe de fútbol ¿Por qué? Porque Los revenedores Conten a la nit Y nosotros Siempre tenemos La última palabra Lo siento mucho Porque hay partidos Todos los fines de semana Bueno Pues escucha 4-0 El mejor Dicen partido Yo Ahí discrepo Para mí me gustó más El de la cheleta Que estaba en un nivel Extraordinario Pero el mejor partido Del Gandía Y lejos De cobrarse la factura Con Cardona Por sus ataques Por sus ataques furtuitos Lejos de cobrarse la factura ¿Ves cómo tiras leña al fuego? Lejos de cobrarse la factura ¿Ves? ¿Cómo te gusta? Ataques furtuitos Ni que hubiera entrado yo Como en la guerra de los romanos De eso Para tumbar Para tirar la puerta Lejos de hundir al Gran Cardona Esto es lo que dijo Sergio Campos Lo respeto mucho Y lo sabéis Porque ha visto Más partidos de fútbol Que yo Y mira que es difícil Pero ahí se equivoca En lo de los entrenamientos Y en lo de que estos chavales Si no tuvieran la alegría Esta Yo no he tenido un problema En todo el año En el vestuario Y el año pasado Por ejemplo Tuve algún problema Y cobrábamos el día uno ¿No? Imagínate que Que un funcionario Que parece que son Los que siempre cobran Al día Parece no Son Que va al colegio Están cinco meses Sin pagarle ¿Manda a los niños A tomar viento? Pues esto Es difícil No nos pagan Tío Estamos trabajando Por algo No por amor al arte Y bueno Y al final Si que estamos trabajando Por amor al arte Un señor Un señor Algo como tú Bien Pero yo Otra vez Vamos a lo mismo otra vez Yo no dije Que vaya Porque si yo Fiera ese entrenamiento Como iba antes Yo no he dicho Que yo Yo he dicho Que a mí Me han contado Yo no puedo Desbrar Yo no puedo Desbrar En mis fuentes Vale Yo ahora te digo Una cosa Como buen periodista Yo ahora te digo Una cosa Y ahora fuera Y tú has dicho Que no Que es tan bien Que es óptimo Él también Pues Santos Parcos Pues ya está Perfecto No, no Yo igual que digo Una cosa Espera, espera Perdona Perdona Igual que digo Una cosa Digo a otra A los entrenamientos Que he ido Desde hace dos meses Me gustan los entrenamientos Ya está El mes Aquel que dije Que los entrenamientos Daban pena Porque estaban esperando Que llegara otra vez No sé qué Reunión Daban pena Pero también digo Otra cosa Se han pelado Un entrenamiento Desde las últimas Tres semanas Están entrenando Un día menos Por lo que sea Un día menos Y es un día menos De preparación Esto es así Con un agravante Que les dan fiesta El domingo Entran de recuperación El lunes Fiesta el martes Y el miércoles Ya nos veremos Igual que digo Una cosa Y también Es que estamos aquí Para que nos digan Y también te voy a decir También te voy a decir algo El futbolista No son estos chicos de ahora Futbolista De toda la vida De toda la vida Solo se acuerda Del periodista Cuando le interesa Cuando le conviene Tal cual Siempre No iréis nunca A un futbolista O no veréis Llamar a un periodista A darle las gracias Cuando ha dicho Oye Gracias por decir Que la chilena Que hice el otro día Es de primera división Eso no existe ¿Me vas a contar a mí eso? Pero Has dicho que estoy Por debajo de mi nivel Has dicho que no Eso no les gusta Y En cierta manera Es humano Es lícito A nadie nos gusta Que nos digan Oye Santi Llevas un mes Haciendo un programa De chicha y nabo Pues me revelo Y digo que Oye no Yo me dejo la piel Me dejo la piel Por intentar Informar Me equivocaré Muchas veces Porque es normal Es que no somos Perfectos Pero Tengo clarísimo Que a los futbolistas No les gusta que digamos Que se han pelado Un entrenamiento Pero es que se lo han pelado Es que están pidiendo Jugar sábado A pesar de que saben Positivamente Que perjudican A un grupo Numerosísimo De aficionados Que el sábado No pueden ir al partido Yo he comprado Un pase De socio De abonado O soy papá De la cantera Y tengo el carnet Para ir a ver los partidos En domingo Si no No me lo hubiera sacado La mayor parte Porque Si mi hijo juega Los sábados Por la tarde En el cadete En el juvenil O en el infantil ¿Para qué quiero yo El pase De abonado Si juega a esa hora El gandía? Pues esa es la cuestión Y yo sé que esto no gusta Pero esto Es lo que teníamos que decir La entrada fue lamentable El sábado Lamentable Lamentable Pues si contamos A los 30 o 50 Del atletito rellano Pues que serían 350 de gandía Más los de fuera Pues unos 400 En la sumatoria Esto es lo que hay En gandía Y aquí Al club se le podría decir Oye A nadie se le ocurre pensar Que el equipo Se está jugando el playoff Y que Porque es que a esa hora Estaba jugando el Valencia En casa En casa Jugaba a las 6 y algo Contra el Betis Mucha gente va a ver al Valencia En casa Entonces Tú metes un partido A la misma hora Que el Valencia Y el sábado por la tarde A la misma hora Que estaba jugando El juvenil El infantil No sé dónde El cadete No sé cuánto La chica No sé qué Hombre por favor Me parece que eso Clama al cielo Yo tengo amigos Que no fueron al partido Porque fueron a ver al Valencia Claro Obviamente Y gente que no va al partido Algunos me dirán Oye si hubiera sido domingo Yo no hubiera ido Que he tenido las fallas La gran mayoría Que se ha sacado el pase Es para ir los domingos La gran mayoría Y en esto Los futbolistas Están siendo egoístas Porque están pensando en ellos Están pensando en que juegan sábado El sábado pueden irse a cenar Y el domingo están tranquilos Y el club Está haciendo dejación de funciones Porque como el club Sabe Que no les puede exigir Que tiene que transigir Con ciertas cosas Pues les permite este asunto No juegan en sábado Por el bien Del resultado O por el bien De la afición Mirad cómo están las gradas No hay más que repasarlo Y luego pasa una cosa Paco Y ahora vamos con el calendario Le quedan cuatro partidos Al Gandía Al Utiel y al Levante ¿Te ha quedado claro Lo mío o todavía no? A mí sí Vale Gracias No, a quien veo Que no le ha quedado claro Es a ti ¿Por qué te enfadas? Veo que no, no ¿Pero por qué te enfadas? No, no Estoy enfadado Estoy muy enfadado Pero muy enfadado Y no Volveré hasta el final de temporada Porque tengo el contrato firmado Y cobro un buen sueldo Si no, no vendría más Porque no me defendiste Entonces Te he decepcionado A mí no No Pero como amigo o como periodista A mí no me has decepcionado como nada A ver si me entiendes Pero ese día Tú también cometiste un error Y lo tienes que reconocer Porque yo no dije Sí Tienes razón Joano Pero yo no puedo desvelar Mis fuentes Ni tú puedes desvelar las tuyas O tú desvelas tus fuentes Jamás Pues ya está No lo he hecho nunca No lo mismo No lo mismo La vecina del quinto Que dice él Pero un momento Es que se nos ha caído aquí una cosa Que un periodista Y va a venir Podemos coger a Por favor Podemos enfocar a Vanessa Podemos enfocar a Vanessa Sí, sí, sí Hacedlo Chicas Aquí mando yo Aquí mando yo Enfocad esto Está la pobre Vanessa Y trepando Yo ya termino con este tema Para siempre Quiero decir dos cosas Santi Y termino con este tema Ya para siempre ¿Vale? No, pero ahora un momento La noticia no hubiera sido Sí Pero manda ella Hoy tenemos En el equipo de realización Tenemos A Marta Catalá Y a Erika González Que son dos maravillosas personas Pero una cosa Si yo digo que hay que pinchar a Vanessa Por aquí trepando Chicas, no ríais ¿Cómo se ríe? Se hace No, pero claro Bueno, termino Termino ya para siempre con este tema Yo no me he equivocado Lo que pasa es que no tenía que haber dicho nada Para así todo happy, happy, happy No, happy no No conozco a ninguna empresa Que esté en cinco meses sin cobrar Y sus trabajadores Todo sea feliz, happy Todo bien Todo perfecto Mentira podrida Mentira podrida Eso afecta Al estado de ánimo de las personas Y los futbolistas No son bloques de hielo Son personas Y que me cuenten misa A las tres de la tarde A mí me da lo mismo Me la bufa Me la sopla Pero en parte el técnico te ha dado la razón Ha puesto la comparativa No, pues ya está Con tal Pero no me digan a mí Que si no sé qué No sé cuántos Y que todo happy, happy, ja Mentira Pero atiéndeme Ahora también te quiero decir Igual que digo Lo de que entrenan un día menos Y que los entrenamientos Lo que yo veo Ya te lo dirán Bueno, ahí tienes el resultado del domingo 4-0 Ahí tienes el empate en castellinense Sí, sí, pero Bien No, el anterior partido en casa Se ganó también, ¿no? Pero Santi O sea, llevamos siete puntos A mí tú me dices Y ellos me dicen Che, Paco No, lo que te han dicho Es un error Pues yo me he dicho Che, pues Es que lo que te han dicho, Paco Es una opinión Lo que te han dicho Y esa opinión es verídica Yo no lo sé No, pero vale Pero me dices Te crees mi opinión Te vas a creer mi opinión Claro Digo yo que mi opinión Los entrenes son 100% muy buenos Pues perfecto Ya está Aclarado Ya está El que me lo ha dicho Se ha equivocado Pero yo no Pero yo no Porque yo he sido un corre Y dile Y nada más Y nada y más Lo reconoces Claro Entonces Claro, porque yo transporté Una cosa que me habían dicho Yo no he comprado el material Lo he transportado con mi camión Hay opiniones que dicen Ah Vale, queda mejor que me han dicho Ya está Vale, pues Hay una corriente de opinión Que afirma Que es que dicho así Suena Ya está Pero coño Es que todo lo pago yo Todo lo pago yo Y eso a mí me molesta Me molesta porque no saben escuchar Sin embargo Las personas que me pararon Una de ellas Una de ellas Muy, 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 muy cercana A uno de los dos que vino ayer El otro día Perdón Me dijo Paco, estigues tranquil Palabras textuales Ya está Y en el fondo Y esa persona Y en el fondo Me tiró el marrón a mí No te creo Porque ya sé Y en el fondo No, no me tiró No, no, no te creo Le llamo ahora Me dijo No, no, no Y me dijo Y en el fondo Terrao En el fondo En el fondo del mar Pero esa persona Y me dijo Santi Ahí el capó Se va a guardar Porque el bau ya venía Trastocar de raer El bau ya venía Ya, ya, ya Bueno, ya está El tema ha solucionado Pero Sergio Campos es un señor Por eso Creo que le dimos el motor Eso no se lo has dicho Eso no se lo has dicho Sí, se lo dije Mira, Cardona Y Matías No puedo contigo De verdad No puedo contigo ¿Dónde estabas ayer? Ayer el programa lo pusimos Que no lo vi el programa ayer Que estaba fuera Erika, por favor Mira a ver si a esto me puedes hacer caso Podemos escuchar Y Marta Podemos escuchar el técnico Respondiendo y agradeciéndole al señor Cardona Lo del motor del equipo Volkswagen Motor Pacífico, por favor Bueno, Sergio Campos A petición de Paco Cardona Y de No te lo vas a creer Y de Matías Rodríguez Y por primera vez Motor del equipo Esto es inaudito A Sergio Campos Entrenador Que barro Te prometo Nada, gracias Pero eso Esto es de los jugadores ¿No? Al final El trabajo es de todo De mi cuerpo técnico Gracias de verdad Pero vamos Que es de los jugadores Y me lo habréis dado a mí Porque creo que os habrá costado hoy Elegir el motor del equipo Porque ha habido muchos jugadores Que han estado muy bien Entonces Tiene trampa Porque hemos No, no, no Que no estoy tonto Quiero verte la cara Porque es que siempre Estás acusando A ti A ti Podemos volverlo a poner Con su cara al lado Porque yo no lo oí ayer El otro día El lunes no lo oí Claro, claro Pero ya habías dudado de mí ¿Podemos, por favor? Sí, porque no me defendiste El otro día Ahora ya estoy tranquilo Ya estoy tranquilo Bueno, Sergio Campos A petición de Paco Cardona Y de No te lo vas a creer Y de Matías Rodríguez Compañeras Queremos oír y ver Sergio Campos A petición de Paco Cardona Y de No te lo vas a creer Y de Matías Rodríguez Y por primera vez Motor del equipo Esto es inaudito A Sergio Campos Entrenador Que bueno Que buen tipo es Que buen tipo es Sergio Campos De verdad Que verdad Que dudo de ti Porque como el otro día Ahora ya lo has apañado Ahora ya estamos en paz Ya Ya estamos en paz Te lo agradezco Que teníais que haber visto No, pero Voy a contar una cosa Es el motor del equipo Yo no Es el motor del equipo Porque hubo muchísimos jugadores bien Creo que no hubo ni uno Eso Esperemos que aquí al final de la temporada Sea esto Que a lo mejor del Gandía Este por venir ¿Por qué no viniste? Porque el sábado Todos los sábados No se puede El sábado había mucho ambiente en Gandía De bodas ¿Y tú tenías boda? Yo no tenía una boda Tenía un evento Ah, un evento Ahora le llaman así Ahora es un evento Tengo un evento Tú cuando has quedado con los amigos para tal Dices No, tengo un evento ¿Cómo un evento? Te has ido de farra con los amigos ¿Qué me estás contando? Te perdiste un buen partido Pero vamos a ver Si el sábado en Gandía Es día A las 5 de la tarde En una ciudad que te está llena Ya habían bodas Despedidas En el Grau En la playa En la arena En los chiringuitos Poner un partido a 5 de la tarde Para mí es un error Eso ya lo hemos dicho Estamos en el mes de abril Es un error Vamos Estamos en el mes de abril No solo un error No solo un error Es una desconsideración Hacia el aficionado Porque ya Ya no queremos Que se vayan a los colegios A repartir entradas Ya eso ya lo doy por perdido Ya no quiero que pongan Mesas en la puerta Para vender más Ya me olvido Pero poner un horario Que solo beneficia a los futbolistas Y pasarse por el forro Lo de los aficionados A mí me parece una desconsideración Y me parece Pues dentro de la dinámica En la que está el club Fíjate Los pocos que van Van A decirle de todo a Traver Porque no paga Pues imagínate tú La ciudad del partido Lo pusieron tibio Lo pusieron tibio Sin vergüenza No sé qué Que no lo aplaudimos Porque no toca Ayer ya expliqué El por qué Se llega a esta situación Y cuál es el Porque mucha gente me pregunta ¿Se puede denunciar a Traver? Pues Os tengo que decir algo El Gandía no puede denunciar A una persona Que ha Expresado su intención De poner dinero En el club No lo puede hacer Oye que tú me prometiste Ya Salvo que Traver Hubiera firmado Un contrato Con el Gandía Pero Quien tiene firmado Un contrato Con el Gandía Es Parry Y Parry En ese contrato Está obligado A cumplir Con los presupuestos Que plantee Ahora bien Y esto es algo Que van a tener que Confirmar En la asamblea informativa Prevista para principios de mayo ¿Tiene Parry Un contrato Escrito Con Traver Que le obliga A cumplir Con lo que dijo? ¿Tiene Traver Un contrato Con Parry En el que se compromete A devolverle el dinero Que ha puesto Parry En el equipo Porque él no lo está poniendo? Esa es La cuestión Porque aquí estamos Todos rasgándonos Las vestiduras Pero el que tiene El marrón encima El que ha puesto Su patrimonio Encima de la mesa No es nadie más Que Libero Parry Ni siquiera son Los que pagan Las bengalas Que Intento averiguar Quien las paga Y cuando digo Las cosas Las digo por algo Pero Y recuerdo Que cada Bengaleo Le cuesta al club A partir de ahora 300 euros a la semana Con el dinero Que se puede Emplear en eso Alguno dirá Oye que eso No lo paga El club directamente No se lo descuentan De las subvenciones Que le tienen que llegar A la entidad Así que así están las cosas Suscribo Absolutamente Lo que dices Joan Respecto a esto Y este tema Ya no va a tener más debate Por desgracia O por fortuna Próximo partido Es miércoles Festivo 1 de mayo Y se va a poner A las 12 del mediodía Razonable Razonable sí Porque bueno El 1 de mayo Que vas a ponernos Por la tarde No veis nadie Y el 1 A las 12 aún Te da tiempo Para irte a comer Por ahí Supongo yo Bueno veo que Erika y Marta Insisten en que Leamos el calendario De partidos Así que vamos a ello Al Gandía le queda Ir a Cheneta Recibir al Burriana Viajar a Buñol Para jugar contra el Levante Y recibir al Utiel A los rivales Les falta Por ejemplo Al ¿Cuál vamos a poner? Al Levante Le queda Recibir al Castellón B En casa Metido En la lucha Por evitar el descenso No está salvado Tiene que El Castellón Debe ir a ganar A Ciudad de Buñol Vale Se va A Soneja Y algunos diréis Bueno el Soneja Se ha quedado sin opciones De subir Pero es que se ha metido En un lío Se ha puesto a 5 puntos Del descenso Es lo que hablábamos Aquí ganas 2 partidos Te pones arriba 2 partidos los pierdes Te pones abajo Y luego los 2 partidos Cruciales Recibe el Levante Al Gandía Y se va al Llobe El Llobe En la última jornada Quién sabe si se esté jugando La Copa del Rey Efectivamente Si el Llobe Recemos a partir de ahora Porque el Llobe Gane sus partidos O por lo menos Que no se distancie Del A Seneta Y del Ontiñén Porque si llega La última jornada El Llobe Con opciones Le va a meter En un problema Al Levante Correcto Es así Y ahora vamos A lo que le queda Al Utiel Que según Cardona Hoy en el café Me decía Que es el que tiene El calendario mejor Pero el Acero Que su próximo rival Le estaba ganando Esta semana No Esta semana Perdió En el minuto 89 Contra el Levante En el por de segundo Eso es Contra el Levante En el último O sea Estaba empatando Con el Levante Hasta el último minuto Este va a ser El rival del Utiel Joan El Acero también El Acero está Tercero por la cola Se juega La permanencia Es el que marca La permanencia Es decir Tiene que salir De la permanencia Castellón ve Otro metido En permanencia El Soneja Está metido En un lío Porque lleva Muchos partidos Veremos dentro De tres semanas Dónde está Pero ahí O sea Dos partidos En casa Dos fuera En teoría Asequibles Paco Pero esta liga Ha demostrado Que cualquier equipo Le puede ganar A cualquiera Y más Si tiene cosas en juego Y en la última jornada El Gandía contra el Utiel Decía antes Joan Que no hay debate Porque se jugaría Miércoles a las 12 Y el siguiente en casa Lo lógico Si hay Cambalache Es que Horarios unificados Horario unificado Que sería domingo A las 6 de la tarde Y si no hay Cambalache Igual nos da jugar sábado Ahí sí que nos daría igual Jugar en sábado Porque no hay nada en juego Y más que Bueno Pues última jornada Y despedir a los futbolistas El Chilla ayer Que le ganó El pasado domingo No, el domingo El domingo Ese resultado Nadie se lo esperaba Bueno Se está jugando la Copa del Rey Y el Antignant Y va y pierde 3-2 en silla Bueno Eso es un resultado Sorprendente Bueno Sorprendente Como sorprendente Ha sido Paco Cardona Primera Que no me mires Mientras me hablas Ya me ha jodido Lo del café Tengo que contar una cosa Antes de los Programas Nos hacemos un cafenito Ahí abajo En Panarias Publicidad gratis Cardona hoy Ha venido Ha movido La tacita Y ni me ha mirado Y ahora sigue En el mismo plan Ya te he dicho Que está todo arreglado Che Déjate estar Estaba pensando ¿En qué? De pantuflas Déjate de pantuflas Estaba pensando Que está muy bien Tal y cual No os hagáis P puntos supensivos mentales Es decir Pajas mentales Que el partido clave Es el del sábado En la chaneta El clave El clave Si el Gandía Gana en la chaneta Haga lo que haga el utiel Da igual Vamos a analizar Pero si el Gandía Pierde en la chaneta Y gana el utiel Vamos Espérate Para, para Déjame dirigir Un poquito esto Vamos a comprar Dirigir no Que diriges Tocas el trombón El tambor La flauta El clarinete Lo haces tú Pero bueno Sigamos Si el utiel Pierde también Vamos con el Gandía Cinco y media de la tarde El rechit El sábado ¿Con qué se llama el rechit? Muy bien Un momento por favor Un río o algo Pero un momento Bradbury y la porra Y volvemos Que te aproveche El 3x1 de Bradbury Ahora menú mediodía De lunes a viernes Excepto vísperas y festivos Pagas el principal de carta Y te invitamos A bebida, postre o café Bradbury Come a la carta A precio de menú 100% vaca gallega Bradbury También para recoger Y a domicilio 961034244 Mezquita del Raval 18 Gandía Que te aproveche El 3x1 Oye, para los que estáis con el tema de la nutrición Paco, de vez en cuando una hamburguesita no va mal, ¿no? De vez en cuando sí Pero de seguido no Hombre, todos los días no te puedes ir hablando De vez en cuando no está mal, está muy bien Aún me debéis una Por cierto, es que todo Todo lo tengo que sacar, Joana Qué negativo ¿De cuándo te debemos? Tú me dices que estoy tenso Pero es que es para estar tenso Gané una porra Gané una porra Y aún estoy esperando la curiosidad Que no puedes participar como miembro del equipo Me da igual Que si no parece un cambalache Claro, parece esto que sea Pues Paco Sánchez ya me ha dicho que vaya cuando quiera ¿Ves? Y tú no Para que lo sepas Bueno, ¿qué pasaría si el Gandía ganara? No vamos con los... ¿Qué pasaría si ganara? ¿Qué podría pasar? Si gana Golpe sobre la mesa Sería Efectivamente Para mí ganar el sábado sería prácticamente El Gandía va por el playoff No que vaya a jugarlo Pero va por... Ya va, ya va Ya va, sí, pero... Yo te lo digo más gorda, me arriesgo Si el Gandía gana en Acheneta Juega el playoff Seguro Yo creo que en eso estamos... Seguro Yo creo que en eso estamos muy de acuerdo Seguro Muy de acuerdo Porque si gana en Acheneta Por eso digo que es clave ese partido Si gana en Acheneta Viene el Burriana Que no va a ser fácil Pero el Gandía ya en casa Con el pozo que tiene y demás Ya la cosa cambia Luego te vale el empate en Levante Y le tienes que ganar a Lutiel Con esos resultados subes Es verdad que acabo de decir Ganar 3 y empatar 1 Eh, perdón Ganar... Sí, ganar 3 y empatar 1 Incluido ganar en Acheneta Pero bueno Eh, lo que no debe de pasar En ningún caso Es que se vaya a 5 puntos el Lutiel Si el Lutiel se va a 5 puntos Es decir Si el Gandía pierde en Acheneta Y el Lutiel gana el partido Que tiene en casa Fácil además Porque lo tenía... Eh, ¿cuál era? El de Acero 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 Eh... Estamos jodidos Porque quedarían 9 puntos Y estarías a 5 Exacto Pero es verdad que 3 Te los puedes pulir en la última jornada Por lo tanto necesitas quitarle 2 puntos En 2 partidos Es decir, el Lutiel tendría que pinchar En uno de los 2 partidos Que tiene antes del Lutiel Que es posible Y tú Que es posible Ya no te vale el empate en Levante Tienes que ganar allí Claro Así que Yo creo que en el escenario Fíjate, eh Es todo o nada, eh Paco Tienes razón Paco Es todo o nada Es si ganas Yo digo Estamos Si pierdes Cardona dice De ninguna manera estamos Y el empate mantiene un poco La tensión hasta el fin Lo que hemos hablado en el café Es que es clave el partido del sábado en Acheneta Y como ha dicho Joan Pegas un golpe encima de la mesa Y yo creo Y pienso como vos Como estáis diciendo Que si gana el Gandía en Acheneta Va a jugar el playoff de ascenso Porque el Lutiel no lo va a ganar todo Seguro que no lo va a ganar Ninguno va a ganar todo Yo pienso Paco Los cuatro partidos que quedan No creo que el Levante gane todos los partidos El Gandía gane los cuatro Ni el Lutiel gane los cuatro Correcto Pero lo que nos estamos diciendo El día de Acheneta Es la clave Es clave Y jugamos en una cosa Jugamos en el mismo horario Estamos hablando de Lutiel a cero Se juega a las cinco y media el sábado Y el Gandía jugará a las cinco y media en Acheneta Un horario unificado No sé por qué se ha dado caso Y encima el Gandía tiene también una cosa Para poder entrenar Es decir Que juega a las doce el día uno de mayo Y a la siguiente semana Juega a las doce también Contra el Levante En la ciudad de Muñol Sí A las doce de la mañana Otra vez en contra el Levante En Muñol O sea que tiene para adaptarse Ese horario que no es fácil Si tú estás acostumbrado A jugar por la tarde Pues tiene Dependiendo Es que no sabemos Dependiendo Y otra cosa que tiene para adaptar Que me vais a llamar pesado Pero para mí es muy importante Porque fue muy importante El público en el partido Contra el castellonense Previo al ascenso a tercera Muy importante Yo creo que el Gandía Le mete cuatro al castellonense Aquel día Por el calor que hacía Por el apoyo del público Y el empuje La tensión El equipo cuando salió al campo Y se vio el Guillermo Lago lleno Yo creo que subieron la adrenalina Al 2000% Y yo creo que tenemos Lo pido por favor además La oportunidad del día Del miércoles Todos suponiendo que estemos vivos El miércoles en casa Contra el Burriana Aunque parezca que Bueno el Burriana El miércoles no es todavía Ese partido es clave también Porque ese es el partido De ensayo general Que supuso por ejemplo El partido de las leyendas Del año pasado Como ensayo general Al partido contra el castellonense Tú de repente No metes a cuatro mil personas En un campo De repente no Pero si calientas el ambiente En el partido previo A lo mejor ya acostumbras Tú imagina Vamos a imaginar Un escenario ideal Idílico Imaginemos Un empate Y ya no te digo victoria Es que me parece muy difícil Ganar en Ascheneta es Es ¿Difícil? Yo no lo veo difícil Bueno Difícil es Va a costar No va a seguir con la gorra Es que vas a jugar Contra un señor equipo Cuyo entrenador se conoce Yo no lo veo Improbable Imposible Porque el Gandía He dicho muchas veces Lo vuelvo a repetir Igual que digo He dicho Que tiene Ahora mismo Tiene muy buen equipo Un equipazo ¿Me entiendes? Y ellos también estarán preocupados Porque como dice Joan Se juegan la copa también Sí Y hay jugadores Que llegan Hay jugadores Que llegan A este partido A este tramo En un estado de forma A cojones Ya estará compañ El domingo El sábado Perdón Pero os voy a dar Algunos futbolistas Que han En los últimos Vimos partidos Jordi César Compañe Baix Rodri Florez Lo vimos el otro día Se está recuperando Pablito Madrid Segura está En su prime Es que es top Segura está en su prime Álex García Está en el mejor momento Del año Hice un partido El otro día Por eso te digo No marca gol Se retira enfadado Pero hizo un partido De nueve Todos Por eso te digo Y estoy viendo también Que cuando juega Sergio Arratia De titular El partido En el centro del campo Se domina No sé si estáis de acuerdo Conmigo Veo a un Sergio Arratia Cuando es titular Es un ancla Ahí en medio Sí Es lo que me está gustando Por eso te digo Que yo no lo veo Yo confío Que el Gandía El Gandía puede ganar En el rechita del sábado Por supuesto Entonces Mi escenario Va a ser complicado Sí Claro que va a ser complicado Entonces mi escenario Mi escenario Mira Tú muchas veces me recuerdas La figura De Antonio Alfaro En el gran Gandía De Damián Castaño De aquellas dos temporadas En las que se ganó la liga En una Ante el Barcelona Perdón Se ganó la liga una Y no se subió Y la siguiente No se ganó la liga Pero se subió Estaba el Barcelona De Toño Creus ¿Te acuerdas? Un equipazo Tremendo Bien Quien manejaba los hilos Fuera de Era Tony Alfaro Los hilos De todos los calibres Arbitrales De ambiente Era un crack De medios de comunicación Era un crack Es un crack Porque es un tío de fútbol Y sabe Como ahora el club No tiene Esa figura Porque el Ibero está Más preocupado De sacar el dinero Que de gestionar El día a día No tiene esa figura Como podría ser Roberto Amarilla Y que no está Por cuestiones De ámbito personal Relacionadas con el club No está en el día a día Pero mantiene El contacto con Libero Parry Al no tener esa figura Quizá no se trabajen Cosas externas Como lo que acabo de decir Del público Y como lo que acabo de decir De trabajarse Ese escenario ideal Que sería Ganar o no perder En Hneta Utilizar el partido de Burriana Como ensayo general Para el partido de Utiel Partido de Anzuelo Ya para el resto Ambiente público Y manejar Un poco ese entorno Manejar Esa Envolver Esos cuatro partidos Que nos quedan Para que el Gandía Los viva Y Gandía y la ciudad Los vivan Como una oportunidad única De que el equipo Esté en segunda ref O por lo menos De que jueguen la promoción Era tan sencillo Que si hubiesen Los pagos al día Una persona con marketing Pues Santi A lo mejor el sábado Haber hecho un autobús Salida a las cuatro de Gandía Un autobús por ejemplo No, una persona con De marketing Hubiera vendido una valla Sí, por ejemplo Una Con una 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 persona de marketing Estaría trabajándose Ingresos atípicos Estamos En Gandía Estamos indignados Porque un tío de fuera No ha venido a pagarnos la fiesta Esta es otra O sea En Gandía queremos Que con entradas De 200 euros 300 euros Con taquillas de 300 euros Paguemos un presupuesto De 500.000 En Gandía Estamos también Haciendo dejación de funciones Respecto al club Respecto al club Pero Esto es lo que hay Igual que le pasa Lo mismo que le pasa a Valencia Con los aficionados Sí, una cosa parecida Estamos indignados Con Peterlin Pero cuando te pones a vender acciones O el otro día Hace unas semanas Salió una propuesta Pero gracias a Dios Que está ese hombre Que lo elegía yo A mi hijo Que es de Valencia El sábado estaba en Valencia Viendo El Petit O sea Tenéis que dar gracias Que estáis ahí Ahí arriba A la frontera de Europa Con un equipo Gracias a Barajas De gente joven De la casa Y tal Y que no tenéis peligro De bajar de categoría Y queréis que el chino Os pague la fiesta No, el chino Lo que quiere hacer Es no crear un gran déficit Como se ha creado Y heredado Muchos años en el Valencia Pues esto es lo mismo Es decir Que venga alguien Y pague Oiga Pues tenemos que hacer Pero lo que está claro Es que el club Eso te lo compro totalmente El club no hace nada Absolutamente nada ¿Me entiendes? Sí Y no me has dicho nada De toda la policía Que estuve de speaker Para que luego me digan Que si ya digo Que no sé qué No sé cuántos Ah, que estuviste de pick Has tenido un fin de semana Movedito Sí, es pikeriano Es pikeriano Estuve en el campo de fútbol Con lo de la policía local Porque esa es otra Ya me dicen una cosa En el club Yo lo hago Desinteresadamente Esa es otra En el club saben Que si ponen partido El sábado No tienen speaker Lo saben Pues lo ponen Pues ya iré yo No, es que no puede ir el speaker Da igual Joano, ya iré yo Joano, ya iré yo Y lo haré De toda la sanada Y con esto acabamos Y fue Cardona Y lo hice Gustosamente Lo hizo gustosamente Por el club Desinteresadamente Muy bien Para que luego me digan Que si son de calidad O no son de calidad Bueno Y el domingo ¿Qué hiciste en Oliva? En Oliva El día de la bicicleta Nuestro querido Salvador Fuster Cuéntanos eso Me llamó Porque hay imágenes El día de la bicicleta Que lo han recuperado después De 10 años Sí Y hubo 100 personas ¿En qué consiste eso? Pues dar una vuelta De 10 kilómetros Con niños y tal Por el entorno de Oliva Volver al polideportivo Una fiesta lúdica De la bicicleta El día de la bici Que es el mes de abril Y siempre es el día de la bici Entonces han cogido Ese día Y que eso seguro Que va a crecer Y a la vez que viene Va a crecer seguro Gracias Cardona Que digo que el sábado Vamos a ganar en Alzaneta Muy bien Joano ¿Tú qué piensas? Bueno Yo pienso que En Alzaneta El Gandía va a dar la cara En mi opinión Uy, dar la cara Dar la cara Bueno Vamos a ver Alzaneta también Lo que hemos dicho Quiere jugar la Copa del Rey También juega Yo pienso que el Gandía Va a hacer un gran partido Si ganas el sábado Chiquillos Si ganáis el sábado En Alzaneta Hay playoff seguro Y espero mucha gente El Soneja se ganó 0-1 Fernando Pueden dar Cuéntate ¿Cuál fue el otro La semana pasada también De naranja Otro también No acuerdo ahora A todos los de naranja Gracias Fernando No hay color El color blanquiazul El color blanquiazul El sábado No puede ser menos Hombre Por favor Ojalá así sea Gracias Fernando Gracias Joan Gracias Gracias Cardona Un placer No volverá a pasar Estamos en paz Lo siento mucho No, no, no No volverá a ocurrir Escribiré mil veces Defenderé a Cardona Ya, olvidado Escribiré cien veces Defenderé a Cardona Aunque no tenga razón Es que yo te he defendido muchas veces Amore, volte, amore Hasta mañana Adiós Hasta luego El Tertulión Con Santi Roca Y todo su equipo El Deporte es nuestro Radio Marca